Es importante porque el contagio se puede producir al tocar una superficie o un objeto contaminado y luego llevarse las manos a los ojos nariz o boca. Por lo tanto, un correcto lavado de manos y una desinfección de superficies es importante para prevenir el contagio tanto en entornos sanitarios como en espacios comunitarios y domicilios. Se utilizará lavandina de uso doméstico actualmente en el mercado se encuentra de 25 gramos de cloro por litro y de 55 gramos de cloro por litro, por lo tanto a la hora de hacer el desinfectante habrá que tenerlo en cuenta. La lavandina que es el hipoclorito de sodio en presencia de agua da el ácido hipocloroso que este es el que tiene mayor potencial de óxido reducción y por lo tanto es la forma más activa como desinfectante. Depende de varios factores como son el IPH, la temperatura, el tiempo de contacto, la concentración de hipoclorito de sodio, la presencia de sustancias orgánicas e inorgánicas y también la composición del agua. Antes de realizar la desinfección es necesario hacer una limpieza de la superficie con agua y detergente con el fin de remover de forma mecánica la suciedad presente. Posteriormente procedemos a la desinfección para lo cual es necesario hacer una dilución de nuestra lavandina. Normalmente se recomienda producir una dilución de 500 partes por millón de cloro, para lo cual si quisiera preparar medio balde, es decir 5 litros y tuviese la lavandina de 25 gramos de cloro por litro, se deberá utilizar 100 mililitros de la lavandina pura, lo que equivale a media taza de té y llevar a un volumen de 5 litros con agua potable a temperatura ambiente. En cambio, en aquellos casos en el que en domicilio haya pacientes con infección presunta confirmada, la concentración de cloro recomendada es de 5000 partes por millón, para lo cual si quisiera preparar un jarro de un litro, es necesario tomar 200 mililitros de lavandina pura, es decir una taza y lleva un volumen de un litro con agua potable a temperatura ambiente. Es importante destacar, no mezclar con otros desinfectantes ni con otros productos de limpieza y a su vez se recomienda utilizar guantes para manipular la lavandina. Este es un mensaje de alumnos de la carrera de farmacia de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.